Me hace feliz ser yo misma, poder expresarme libremente, sin miedo. Quiero más oportunidades para las juventudes y quiero más oportunidades para los emprendedores. El futuro es un presente bien hecho, bien estructurado, con firmeza, con valores, con principios y cercano a la gente. Necesitamos escuchar a la sociedad, sus necesidades, lo que quieren, lo que necesitan. Movimiento Ciudadano